Muy buenas a todos, aquí es el BABAB8Games en un nuevo video de... Neko para volumen 4 Y nada compañeros, lo contemos después del capitulo anterior Que si no vieron el capitulo anterior, los invito a leer el video bastante de echarle un vistazo Ya que fue un capitulo de relax, pero que estuvo bastante interesante desde mi punto de vista Porque... digamos empezamos a comprender más o menos, levemente, las palabras de nuestro padre Nos dimos cuenta de que pues, cada persona tiene sus gustos Y vamos a ver como es que podemos llevar o poner una sonrisa en las personas Aunque tengan gustos diferentes Y obviamente yo creo que todo el mundo quiere ver que wea ocurrió, que wea sucedió Como para terminar en esta situación, saben, que están viendo ahorita en sus pantallas Así que eso, ya estaría Dejo de perder más tiempo y vamos a ver comienzo el capitulo de hoy Me encanta verte cuando estás pensando, Nisama ¿Sonidos raros? Nisama, ¿ya estás dormido? Uh, no, aún no Mapple, me dijo que recientemente has tenido problemas para dormir y que te dio un gran masaje Sí, termino perdiendo... Perdón, termino perdido en mis pensamientos cuando estoy solo Pero no estás solo en este momento Sí, lo sé Me tienes También tienes a Beignet-san, Freise y las otras chicas gato Hablando de eso, me preguntó cómo estarán todas Quizás debería haber contratado a una cuidadora después de todo Nah, no es necesario Son chicas gato con cascabel Por lo que ellas deberían ser las que se cuiden las unas a las otras No las he contactado por miedo a que nos extrañen Pero... ¿Por qué no les das una llamada telefónica al menos? No Creo en ellas Necesito hacer lo que me propuse lograr Además, ahora mismo es temprano en Japón Las chicas deberían estar durmiendo Muy bien En ese caso, serviré como las chicas gato en su lugar por el momento ¿Servir como ellas por el momento? Shigure, déjame decirte esto ahora porque creo que tienes una idea equivocada Realmente no duermo con ninguna de las chicas Chukla y Vanilla duermen en su propia habitación Y las demás se van a casa todos los días después del trabajo ¿Verdad? ¿Eh? Pero... Jejeje Jejeje ¿Eh? Pero son tus amores gatunos, ¿no? B... Bueno Sí, pero... Y seis, ni más ni menos Ah... Sí Y me estás diciendo que no compartes tu cama con ninguna de ellas No Quiero decir No es como si estuviera fuera de los límites Pero todos queremos dormir en paz cuando llega la noche ¿Verdad? No es como si estuviera fuera de las chicas gato Jeje, tarde en la noche o temprana por la mañana No me importa Serías muy útil si fueras una chica gato Bueno Desearía ser una chica gato Tú eres tú, Shigure Mi preciada hermanita Cierto Si fuera una chica gato No sería tu hermana ¿Eh? ¿Nii-sama también era una chica gato? ¿Era bien? ¿Y si fueras tú un chico gato? Sí Será mejor que te apresures a dormir Estoy seguro de que la fatiga te está haciendo efecto Pobrecita ¿Nii-sama? ¿Huntamente no hay nada que hacer? Ahora Estamos en el servicio de las chicas gato ¿Está en el servicio de las chicas gato? ¿Está en el servicio de las chicas gato? ¿Está en el servicio de las chicas gato? Nii-sama ¿No vas a hacer nada? Actúa ahora Para obtener una oferta por tiempo limitado De un reemplazo de chica gato El festival estacional de Apreciación de Nii-sama Está en marcha ¿Sabes? Eso solo me hace preocuparme más Si no puedes prometerme que serás racional Y mantendrás un poco de autocontrol Te echaré de la cama ahora mismo Mis disculpas Te juro que no haré nada malo De acuerdo Como dije antes Mañana nos levantaremos temprano Así que vamos a dormir un poco Cierto Buenas noches y dulces sueños Nii-sama Buenas noches Shigure Salí de mi cama ayer por la noche Y abordé un tren hacia el aeropuerto A partir de ahí Tuve un largo vuelo Después de una breve siesta en el avión Aterricé en Francia Me encontré con Shigure Y desayuné con ella Luego Trabajé en la Soleil original Por primera vez en mucho tiempo Para rematar El elemento final de la cena Terminó siendo mi sabor ideal exacto Fue uno de los pasteles de mi mentora Siento que entendía algo Al hablar con ella Después de todo este tiempo estancado Estoy progresando muy levemente Puedo sentirlo Por lo menos Siento que algunas de las cadenas Que han estado oprimiendo mi corazón Están comenzando a caer Mi cansancio y alivio Me hacen caer en un profundo sueño Esa Shigure es un desmadre Pero No se le cumple con Shizumai Es cuánto van a tardar En que se le cumpla Ah vale es un reloj Pensaba que eran besos Me quedé what Ojo que te voy a tener a la noche Yo pensando que ya Nos habíamos librado No puedo dormir Cuando pienso en como Nisama está durmiendo a mi lado Pero Lo prometí Solo miraría Solo mirar Es lo suficientemente bueno para mi Supongo es como un ronquido O algo así Bien Puedes hacerlo Chocola Eres adorable Incluso cuando hablas en sueños Nisama Buena chica Buena chica La mano de Nisama Va por mi cabeza Buen trabajo Chocola Si así lo deseas Seré Chocola Para ti Oh Tú también Vanila Lo hiciste genial Buena chica Así supongo Si me vas a acariciar tanto Entonces Yo también seré tu Vanila ¿También quieres ¿También quieres acariciar en la cabeza Asuki? Ja ja Buena chica Bien Asuki Bien Asuki Ah Si Tú también Kokonu Nisama Demasiado alto Estás acariciando el aire Ah 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 Mapple y cinnamon Es vuestro turno ¿No? Ah 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 Si Mapple y cinnamon También Ah Buenas chicas Buen trabajo Me vas a abrazar Mi cabeza está recibiendo muchas caricias Tantas caricias Tantas caricias Lo hicieron bien Bueno no Lo hicieron Bien También Ah 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 Esto es malo Quiero decir No lo es Pero No puedes tocar ahí Ah 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 Supongo Esa La sigue acariciando ¿No? La cabeza ¿No? No Asombroso Increíble Nisama No puedo Yo Oh my god ¿Qué ocurre chocolate? Hola ¿Más? ¿Quieres más? ¿Es así como voy a morir? ¿Es hoy el día de mi fallecimiento? Padre, madre, vuestra pequeña Shigure Vuestra pequeña Shigure está a punto de... Morir de una sobrecarga de abrazos Vale, no sé si quiero estar con mi maja de miniatura Es que, my God Pobrecita Ahí sacaba, bueno Ok, fue feliz Estuvo chido, me gustó Hubiera sido más triste el nada más de... Duérmete, estate quieta, duérmete Fue feliz I like that No fue tal cual lo que quería, pero fue feliz Poco a poco, compañeros ¡Ah! ¡Dormí genial! Cielos, no puedo recordar la última vez que me quedé así Se siente como si una niebla en mi mente se hubiera disipado por completo Shigure, ¿te las arreglaste para dormir bien? ¿Eh? Espera ¿Qué pasó? Vale, no sé si quiero estar de día Mejor como mi maja de miniatura En cualquier caso ya tengo las dos, pero bueno ¿Qué pasó, Shigure? ¿Te resfriaste? ¿Eh? Eh... estaré bien Fuiste demasiado... Demasiado, Onisama No creo que te haya hecho nada Pero tú no hiciste nada ¿Verdad? No, no hice nada No te puse ni un dedo En cualquier caso ¿Por qué no te metes en la ducha? Estás empapada de sudor Y las sabanas están mojadas Me alegro de que solo sudara Casi convertí la cama de otra persona En la escena de una película de salpicaduras ¿Te sangró la nariz? Shiguro se levanta Se arregla el pijama desaliñado Y se dirige Tan valiente Hacia la ducha Tan valiente Tan valiente me iba a decir yo Hacia la ducha ¿Qué rayos ha pasado? ¡Oh, qué buen capítulo! Bueno, a mí me hizo muchísima gracia Como se pudo notar Vale, salto esto porque No quiero leer inglés No me apetece ¡Pateciere! Suena super cute Bueno, más cuando lo hice ¿Prizen? ¡Buenos días! ¿Ambos durmieron bien? ¡Sí! Mi cabeza está mucho más clara ahora Siento como si el mundo cambiara de color Toda la creación brillará radiante Y yo emergiera renacida ¡Qué exagerada! Shigure-san, ¿estás bien? Pareces algo cansada Por supuesto Y preparar el desayuno Entonces, iré yo también Casho, quiero que Frise y tú Preparen la tienda para abrir ¿Eh? Creo que los roles están invertidos aquí Pero si ella lo dice Debe haber algún significado detrás de eso ¡De acuerdo! ¡Bien, Frise! Comencemos barriendo el exterior ¡Sí! ¿De qué van a hablar? ¿Que no quieren que esté ahí? ¿Y cómo la captó tan rápido mi mentora? Trabajamos los dos en silencio Limpiando el exterior de la tienda Y montando señal de apertura ¿Ah? ¿Qué ocurre? ¡Oh! ¡Oh, no! Gracias por sacar el tablero, Casho-san Es un poco pesado Por otra parte Si fuera más ligero El viento lo derribaría Me alegro de que podamos trabajar juntos así ¿Siempre has trabajado sola, Frise? ¡Sí! Siempre está en la cocina O en el mostrador Yo siempre estoy afuera O atendiendo a los clientes Es un soplo de aire fresco Hacer el mismo trabajo En el mismo lugar con alguien Es algo divertido He estado en esta línea de trabajo Por mucho más tiempo Pero eres mucho más diligente que yo Pones minuciosos detalles en tu trabajo Me gustaría aprender de tu ejemplo ¿De verdad? Por supuesto Muchas veces te veo distraído Tienes muchas cosas en la cabeza Que necesitas resolver en este momento ¿Verdad, Casho-san? Patissiere me contó los detalles Sí Pero todavía no hay razón Para distraerse en medio del trabajo Trabajaré para no quedarme atrás No estoy seguro De lo que debería decir Tengo una mezcla de sentimientos Por supuesto Estoy más agradecido que nada Pero no hace falta decirlo Das lo mejor de ti al hornear pasteles Así que quiero apoyarte en lo que pueda También me encantan los pasteles Después de todo Los pasteles de patissiere Me llenan de alegría Sí, igualmente De repente ¿Recuerda o algo? ¡Oh, qué cute! ¡Oh, esta también me encantaría Para imagen miniatura Pero obviamente no Quiero la de Shigure Oye ¿Qué te pasa? Pobrecita Que quiero Ayudar Pero soy muy pequeña Para llegar Ah, sí No es realmente un problema Que puedas resolver Supongo que una gatita No es lo suficientemente alta Para trabajar en la cocina No te preocupes Las chicas gatos Se hacen grandes Y altas rápidamente Toma un pastel Y anímate ¿De acuerdo? Además Estás de suerte Aquí es donde trabaja La patissiere Que puede hacer Los pasteles Más sabrosos Del mundo Me encanta el pastel Oh, sí A mí también Me encanta el pastel Por eso estoy Entrenando aquí ¿Entrenando? Sí Voy a hacer Que me enseñe A hacer pasteles Sin embargo Todavía no soy Lo suficientemente bueno Para hacer algo De lo que presumir Toma un poco Si quieres Intenté prepararte Un macarón A la fraise ¿Fraise? ¿Así es? ¿Cómo? Me perdí algo Ah, ah La fraise O sea, sí A la fraise Así se llama El estilo Pero pensé Me explotó la cabeza Un momento Así es Fraise es Fresa en francés ¡Ay, sí! ¡Qué bueno! ¿De verdad? ¿De verdad? Sí Está tan delicioso Gracias Oni-san No sé cuánto tiempo Vas a estar aquí Pero si te parece bien ¿Por qué no intentas Ayudar en la tienda? Si lo haces Podrá entregar el sabor A todos los demás ¿Lo haré? Lo aprecio Yo No voy a estar aquí Por mucho más tiempo Después de todo Vale compañeros Ya está Con ese final de flashback Ya voy a dejar por aquí El capítulo de hoy ¿Qué ocurre? Nada compañera Que ya me despido Me retiro Y nada Espero que se haya gustado Espero que se haya reído Espero que se haya entretenido Y nos vemos Mañana En el siguiente capítulo A ver qué pasa A ver qué ocurre A ver qué sucede Qué risa Hace el capítulo de hoy Me encantó Qué buen capítulo Eso es Y ya está Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran ¡It's free!